Vamos a ver si el agua nos hace crecer las chiquitas partes del cuerpo que tenemos las mujeres. Pues aquí está la participante 1, una vueltecita para el público, la participante número 2, Jennifer Ganda, la participante 3, Fiorina Zambrano. Ya hace falta un poquito de sol. Bueno chicas, tienen que hundirse para ver a quién le crecen. Un poquito más. La participante número 1. ¿A quién le unen? Pero que a todas. Una por una. Perdón, o sea, todo el cuerpo. No, no entro. Es que para que crezca. La participante número 1. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahora, la participante número 2. Vamos a ver si les crece. A ver, chicos, ¿qué creen? ¿Les crecieron? La participante número 3, Fiorina. Díganme ustedes. ¿Ven que les creció, no? ¿Qué se ríe esto? A ver, amores. Ustedes mismos tienen que votar cuál de ustedes creen que se les creció. Si son más grandes o más pequeñas que las mías. Yo también lo voy a hacer. Ya, ya. Ahora sí, ya me voy. Dígame, ¿cuál de las 3? De las 4. De las 4. La de celeste. Ahora vamos a ver otra vez. 1, 2 y 3. A ver, vamos acá. Ahora, una por una. Una por una. Ahí vuelve. Una por otra. No. Sí. ¡Eres. ¡Eres! 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 ¡Gracias!